Y ahora vamos a conversar con algunos de los aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición sobre los temas que se debaten en este año electoral en el electorado azul y blanco, que representa la nueva mayoría política en Nicaragua. Las preguntas son ¿se puede ir a elecciones bajo estado policial? ¿Cuál es el camino para conformar la unidad opositora? ¿Y cómo debería escogerse al candidato presidencial de la oposición y a los candidatos a diputados? Mi colega Juan Carlos Bou invitó a seis de los aspirantes presidenciales a entrevistas separadas para presentar este primer sondeo con la visión de los aspirantes de la oposición. Medardo Mairena, Cristiana Chamorro y Arturo Cruz no respondieron o se excusaron de responder a esta solicitud. Veamos lo que dijeron Félix Maradiaga de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Juan Sebastián Chamorro de la Alianza Cívica y Miguel Mora del PRD y la Coalición Nacional. ¿Cómo es posible lograr la suspensión del estado policial y una reforma electoral? Con relación a lo primero, eso está en manos de la dictadura, este asedio policial, esta situación de Managua por cárcel o de casa por cárcel, como están otros opositores, no debió haber existido en primer lugar. Esta es una violación total al derecho constitucional de la movilización de los nicaragüenses. Así de que nosotros continuamos haciendo la denuncia nacional e internacionalmente de este asedio, de este acoso. Con relación a las reformas electorales, Juan Carlos, yo creo que acá hay que también ejercer la presión necesaria y sobre todo las implicaciones que tiene llevar a un proceso electoral que no cumpla los requisitos o los estándares internacionales. Si aquí hay un proceso electoral que no cumple con los estándares internacionales, las consecuencias para Nicaragua van a ser gravísimas. La suspensión del estado policial es un problema político estructural que no esté en manos de un grupo en particular, pero sí es posible romperlo con el trabajo ciudadano amplio que pasa precisamente porque la clase política nicaragüense, pero de la mano de la ciudadanía, puede implementar acciones de resistencia, de desobediencia civil y de no colaboración. Tiene que ver con la reforma electoral. En mi caso yo me aboco de manera directa a la propuesta que mi organización ha hecho, tanto en diciembre de 2019, cuando la Unidad Nacional Azul y Blanco presentó su propuesta de reformas electorales y en septiembre del año pasado, en el cual formamos parte del proceso con el grupo promotor de reformas electorales, nosotros hemos presentado una estrategia que ya dio sus primeros frutos y que pasó esencialmente por un consenso. Es la resistencia pacífica. La resistencia pacífica es poderosa. Nosotros hemos hecho frente a este estado policial todos los días desde que comenzamos a organizar la coalición nacional. Desde la primera reunión de los comités departamentales a las, hoy que venimos de los municipios también, hemos tenido que enfrentar y lo enfrentás simplemente asumiendo los abusos de las autoridades, pero no renunciando al derecho a la organización, el derecho a la reunión pacífica, el derecho a la expresión política, el derecho ciudadano. La resistencia es el mecanismo que nosotros hemos utilizado para hacerle frente a esta dictadura. ¿Cuál es tu propuesta para la unidad o la alianza opositora? La propuesta la hemos hecho pública y consiste en concentrarnos en los grandes consensos nacionales. En el caso de la unidad nacional están contenidos en 20 puntos que fueron consultados incluso a organizaciones que hoy son parte de la alianza cívica, porque en aquel momento cuando trabajamos los 20 puntos, la alianza cívica era parte de la unidad nacional. En términos muy concretos, ¿qué es lo que queremos decir? De que ya habrá momento para concentrarnos en las agendas sectoriales, en las agendas gremiales, pero este no es el momento de esas agendas sectoriales, es el momento de los grandes consensos nacionales. Punto número uno, que he reseñado con mayor detalle, no conversar de unidad alrededor de personas, que creemos que es un error histórico, no conversar de unidad alrededor de candidaturas y no conversar de unidad alrededor de casillas, sino alrededor del plan de nación. He sostenido por ya varios meses que lo que hay que perseguir acá es un acuerdo político sencillo, con profundidad evidentemente, pero relativamente sencillo y que esté basado en un acuerdo político y no en una organización política a ser formada. Este acuerdo político debe tener los siguientes puntos. En primer lugar, una formalización de una estructura o, mejor dicho, una plataforma electoral incluyente donde suscriban la mayor parte de las fuerzas opositoras que queremos un cambio democrático. De que se coja una casilla única para evitar ir a varias bandas. Si uno va a varias bandas, aquí se puede generar no solamente confusión en el electorado, sino que también la posibilidad de que la dictadura cometa fraude. Mi propuesta a la Alianza Cívica y a C por L es que la próxima semana ellos pongan el día, la hora y el lugar. Y ya la coalición nacional está lista para iniciar las primeras pláticas, para que lo que ellos dicen, para que lo que ellos escriben, lo hagan en la concreta, sin ninguna condición, sin ninguna precondición. La coalición nacional, como una realidad política, como un actor político que se ha ganado ese espacio a punta de sufrimiento, sangre y represión y representatividad de sus organizaciones, está solo esperando que lo que dice C por L y la Alianza Cívica lo concreten. ¿Cuál es tu posición sobre la selección de candidatos a presidente y diputados? Mi posición es que la gente en abril no salió a las calles por ningún candidato y que sería inmoral y políticamente censurable de que personas sin respaldo ciudadano, autonominadas, autoproclamadas, se monten sobre la ola de democratización que nació en abril del 2018. Y por esa razón creo, compatible con aquella frase que dice que la voz del pueblo es la voz de Dios, que le tenemos que dar el poder a la gente, darle el poder a la ciudadanía. Y para eso hemos propuesto que una firma internacional, que un consorcio de expertos internacionales independientes haga esa valoración a través de una serie de macro encuestas. Yo hubiese querido que fuera una primaria abierta, pero los temas del estado policial, la falta de seguridad no lo permite, pero hay grupos internacionales altamente especializados que han hecho estos procesos en muchos lugares del mundo y que todos nos sometamos a esas reglas del juego. Que se firme un documento donde todos nos comprometemos, las organizaciones y los candidatos a respetar los resultados de ese sistema de consulta popular. Gane quien gane, ese compromiso es apoyar al candidato ganador o a los candidatos ganadores y no ir, como se estila en la en la política tradicional, hacerme un mal perdedor o hacernos mal perdedor y hacer tienda aparte. Simplemente comprometernos, todos los que vamos a esa consulta popular, a respetar los resultados y no solo eso, a trabajar por la fórmula presidencial y la lista de diputados de la coalición nacional y si Dios quiere, Dios quiera que así sea, por la alianza de la unidad ampliada. El tema de las elecciones primarias va a tener que esperar para un futuro, pero debería ser un proceso sano, democrático, como ocurre en muchas partes del mundo. Lo que corresponde acá es encontrar una serie de mecanismos, particularmente de consultas. Estoy pensando en encuestas, estoy pensando en boletas y simulación de votaciones para que la gente pueda, en la intimidad de una caja, poder expresar por quién de los candidatos opositores voten. Se pueden hacer procesos de consulta en los departamentos, costaría un poco más de esfuerzo porque necesitas más gente a ser encuestada, pero podría reunir nombres de personas en los departamentos que puedan ser candidatos a ser diputados y ir sobre esa consulta que gane el mejor y que pueda haber representación de hombres, de mujeres, de juventud, de los sectores, sectores estudiantiles, sectores campesinos, sectores, sectores privados, sectores académicos, para que efectivamente se mira y se mire la riqueza de la oposición nicaragüense. ¿Participarías vos en una contienda electoral con presos políticos? Nuestro principio es que no puede haber elecciones que se legitimen si hay presos políticos. Yo como expreso político tengo como principio eso. La dictadura tiene que regresarnos a nuestros presos políticos, tiene que dejar de jugar con el sufrimiento y la tortura diaria de nuestros hermanos presos y de sus familiares. Otro requisito para que estas elecciones sean legítimas y transparentes es que se permita a los más de 100.000 exiliados que regresen con sus plenas garantías para que ejerzan su derecho a ser electos y poder elegir libremente. En el caso de la unidad nacional, nosotros hemos sido sumamente claros y como parte de nuestro programa de reformas electorales hemos dicho que a la par de las reformas electorales debe haber libertad de los presos políticos. Yo no respondo a una iniciativa individual, yo respondo a un esfuerzo ciudadano colectivo que se llama unidad nacional y los grupos autoconvocados que nos han respaldado. Y nuestro grupo, para ser totalmente claro, ha dicho que la libertad de los presos políticos es una condición esencial para ir a las elecciones. Ni tampoco con derechos constitucionales violentados, sin reformas electorales y mucho menos a varias bandas. Yo creo que estos son acuerdos que la dictadura lo firmó el 27 y 29 de marzo del 2019 y estas condiciones tienen que cumplirse para que sean condiciones para poder participar. ¿Participarías en un debate de aspirantes para presentar programas y propuestas? Es fundamental, no solo participaría. Creo que además de participar hay que promoverlo, hay que exigirlo. Yo creo que Nicaragua, que es un país, en mi opinión, que no es pobre, sino que es empobrecido, en gran parte está en la situación actual porque hemos, a lo largo de nuestra historia, colocado demasiadas expectativas en los individuos y no en los proyectos de nación, no en las ideas. Y eso es un grave error. El mundo que estamos enfrentando ahora es un mundo que va a requerir de ideas potentes, ideas concretas y proyectos específicos. Y eso solamente lo puede conocer la población en un debate. Creo que eso es sano y tiene que ver precisamente con el ejercicio democrático. ¿Cómo podemos nosotros pensar en un movimiento que no tenga liderazgo? Y estos liderazgos tienen que darse a conocer. Creo que felicito a todos aquellos que han mostrado interés de asumir papeles de liderazgo porque no es fácil. Esto implica asedio policial, más represión, más acoso. Es importante también que la gente sepa cómo pensamos sobre temas fundamentales, qué plan de gobierno estaríamos elaborando. Yo ya tengo algunas ideas elaboradas desde hace ya bastante tiempo. Y estas cosas importantes que la población nicaragüense, el pueblo de Nicaragua, lo conozca para que vaya conociendo efectivamente de qué están hechos cada uno de estos liderazgos. Lo bueno de esto es que le estamos mostrando al pueblo de Nicaragua que en la oposición hay una... se ejerce la democracia. O sea, el dictador puede decirnos aquí solo existe el Frente Sandinista, solo soy yo, voy a ser el presidente tirano perpetuo y todos los demás tienen que... que agradezcan que no los sacamos del país porque nacieron aquí. Nosotros creemos que con este proceso estamos demostrando, en primer lugar, que nadie va a salir de dedazo, que es una cultura del caudillismo, de la corrupción política, va a ser una consulta, que hay diferentes propuestas, que eso es importante, que la gente sepa que hay ciudadanos de diversos estratos sociales, de diversos sectores, que pueden y están optando para cargos de elección popular. Y no solo eso, que se pueden debatir y proponer las ideas.